Uno de los tantos camaristas federales que fueron perseguidos por el poder político y en este caso un camarista federal presentó una denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Por sus ataques a la garantía de la estabilidad. El Consejo de la Magistratura en el 2020 objetó su traslado y entonces fue todo un manejo. El traslado era porque era un juez probo, un juez independiente y tenía que investigar ni más ni menos que una causa muy sensible para el kirchnerismo que era la causa de los cuadernos. Ellos la llamaban la causa de los cuadernos de la fotocopia pero después esa afirmación quedó desdibujada porque los cuadernos existían realmente. Vamos a hablar con el camarista federal, el doctor Germán Castelli que las veces que lo hemos convocado en este programa gentilmente nos atendió. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, señor Marcelo Orlando. En tanto tiempo hemos hablado, sí, hace 10 años por el juicio de la causa ESMA y hace dos años y medio, más o menos precisamente por el sistema de los traslados que nos traban el cito de ataque. Qué memoria, ¿eh? Y yo me acuerdo que incluso lo llamamos un día del padre y usted me había dicho, sí, soy papá, sí que lo felicitamos el día del padre. Doctor, y cuéntenos, ¿cuál fue la presentación concreta que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, muy bien. Durante seis meses estuve trabajando paralelamente, ¿no? Las funciones laborales que tengo cotidianas en esta denuncia por haberse agotado la instancia judicial. Como se bien recordaba, en el año 2020, repentinamente hubo un ataque del Consejo de la Migratura por parte, en ese caso, quien inició formalmente el ataque fue el representante, el presidente de la Nación y el ataque prosiguió respecto a las jueces trasladados en el Senado. Luego dicta un decreto dejándose en efecto el traslado anterior mío y de otros dos colegas, los colegas Brulio y Bertuzzi. Y la ejecución material final la realiza la Cámara Federal de Casación Penal que les ocupa la vacante que tenía yo en el Tribunal 3 de San Martín como para que yo vuelva a ese lugar por parte de las tres jueces que firmaron la doctora Ana Figueroa, la doctora Levena y la doctora Borinqui que también van a quedar en la historia por haber contribuido a la destitución ilegal de un magistrado que desempeñaba legalmente sus funciones y que no hay precedente en la justicia federal en los últimos 40 años y interrumpió la democracia. Bueno, ese primer momento importó una institución liceana también intervino en la justicia en el contexto socialitario federal que estuve casi dos meses fuera de mi función no podía firmar, dejé de ser juez natural de los procesos que estaban en ese tribunal usted bien mencionaba recién que uno de los procesos que ya estaban sorteados en ese tribunal era la causa del 16-0, entre muchas tantas y acudimos frente a lo que nos pasó con la justicia con el proceso administrativo federal, con mi abogado Germán Alfaro a la Corte Suprema de forma directa a través de un persalto en ese caso, contra el fallo dictado por una magistrada más allá de la honorabilidad o de su capacidad y su honestidad digamos, en ese entonces era una mera secretaria sin acuerdo del Senado designada por un reglamento que la misma Corte había declarado inconstitucional del Consejo de la Justicia nosotros la recusamos, no solo por esas circunstancias sino porque también en el expediente estaba interesado el Poder Ejecutivo en el caso porque había iniciado el proceso de destitución y esta funcionaria estaba a la expectativa de su designación en ese tribunal por parte del Poder Ejecutivo y la recusamos en la Cámara a través de los jueces Greco que era trasladado también, es trasladado, increíble y Fernández, ratificaron a la magistrada y bueno, llevé todos mis agravios en ese entonces a la Corte a través de la medida cautelar a través del recurso por su acto de sentencia contra esa medida cautelar porque es lo que había pedido, una medida cautelar déjenme seguir trabajando en el top 7 mientras se discute el fondo del asunto y en la Corte ya se encontraba el caso de mis colegas que habían culminado la instancia ya tenían una sentencia de fondo adversa y en el famoso fallo de la Cusi el 3 de noviembre de 2020 repone en funciones a todos los magistrados trasladados en este caso Brulli, Bertuzzi y a mí pero con una nota una nota clave establece la Corte Suprema la precariedad de los traslados increíble durante 70 años se hicieron traslados en la Argentina siempre con un carácter de dinamovilidad y la Corte estableció que eran precarios de ahí en más a mí me repusieron en funciones el 5 de noviembre sobre la vez de ese mismo fallo por eso le quiero destacar que el primer momento de mi destitución es este que estuve fuera de mi trabajo sin poder firmar durante casi dos meses del 18 de septiembre de 2020 al 5 de noviembre de 2020 y de ahí en más fui a los tribunales inferiores tratando de que no apliquen el caso de Artuzzi en mi caso alegando que no podía obligárseme recuerden su audiencia señor Orlando lo que la Corte decía es que los traslados eran precarios y lo que tenían que hacer los jueces y juezas era revalidar sus cargos rendiendo concursos ante el Consejo de la Magistratura lograr que el Poder Ejecutivo de esa terna elija a uno y que pase por el Senado con acuerdo entonces lo que explicaba yo con mi abogado en los tribunales inferiores era que no podían obligarme a mí a rendir concurso con los mismos organismos que habían participado de la destitución ilegal porque en definitiva jamás iba a poder lograr ser nombrado y eso se convenía se convertía en definitiva en una remoción ilegal a plazo entonces se violaba claramente el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre otros ese fue uno de los argumentos señor Orlando también invocamos el caso este que le contaba de la jueza que no tenía acuerdo del Senado y que no había tenido un juicio justo y quiero ordenar un poco las ideas o sea todo esto fuimos reclamándolo en la etapa interior en el tribunal inferior hasta que la jueza subrogante el 3 de diciembre de 2020 se pronuncia sobre el fondo del caso mío y aplica el fallo Bertuzzi sin más sin atender ninguno de mis argumentos a los 15 días hábiles la nombra el Poder Ejecutivo jueza titular del cargo que ocupaba entonces o sea rechaza nuestro amparo nosotros la habíamos recusado por su claro interés de que estaba en la expectativa de un cargo en ese mismo lugar de parte del Poder Ejecutivo y 15 días hábiles después el Poder Ejecutivo la nombra jueza titular con acuerdo del Senado un bochorno ahora doctor ¿cuántos años hace que es funcionario que trabaja en tribunales? yo llevo mucho más de 35 años en 1987 como empleado un editorio primero y después como pinche como se llama editorialmente y me nombran fui funcionario secretario de cámara en el año 93 en el año 93 ahí en el top 3 tribunal oral federal 3 de capital que llevo adelante el juicio oral por la causa AMIA y durante ese trámite me asignan a ser juez federal de Morón en el año 2002 o sea imagínense llevo casi 30 casi 20 años más de 20 años como juez federal de funciones después por supuesto fui juez federal de Morón actué en ese emblemático juicio de la causa ESMA que tuve la oportunidad de hablar con usted entré como cuarto juez suplente después apartaron a uno de los magistrados y me tocó ser titular y dictar sentencia en ese juicio después en ese tiempo estuve tarnado también tanto en San Martín para ser juez de tribunal oral como en capital federal así que estuve simultáneamente tarnado para ser juez de cualquiera de las dos jurisdicciones por acreditar las condiciones y la señora Fernández de Kirchner oportunamente en el marco de su competencia y jurisdicción por supuesto me nombró juez de tribunal de San Martín pero con esto le quiero decir también uno de los argumentos que invoqué ante la corte que tenía que ver con la acreditación de Idoneida dije bueno me trasladaron de San Martín a la capital federal pero ahí también yo acredité Idoneida habiendo rendido un concurso en su momento y habiendo quedado tarnado y habiendo encima hecho ese juicio oral emblemático de la causa ESMA dictado el 26 de octubre de 2011 y los fundamentos fueron dictados el 28 de diciembre de 2011 donde recibimos en el año 2012 un homenaje junto a todos los demás jueces y juezas del país de actuar en juicio de lesa humanidad en el Congreso de la Asamblea Legislativa senadores senadoras diputados diputadas todos de pie aplaudiendo a todos esos magistrados entre ellos estaba yo esta argumentación también se le invocó a la corte diciéndole mire sepárese de lo que firmó en el caso Bertuzzi y mire estos argumentos vinculados al acceso a la función pública en la acción de igualdad al tema del juicio justo que le decía de la independencia y también algo muy importante señor Orlando tanto Brulia como Bertuzzi y yo por mi parte hicimos denuncias ante Naciones Unidas ante la Relatoría Especial sobre Independencia de Abogados y Jueces de Naciones Unidas entonces a cargo del doctor García Sayami el doctor García Sayami en su acta de Relator Especial emitió un informe tremendamente crítico sobre el tema de los traslados tomó el caso del Grulli Bertuzzi más allá que en forma indirecta también tomó el caso de todos los trasladados porque dirigió su preocupación en el Estado Argentino diciéndole que se había aparentemente violado el estatuto del juez iberoamericano que es un estatuto señor Orlando firmado por presidentes de corte de distintos países que establece entre sus normas en su artículo 16 la estabilidad de los jueces trasladados y también la observación 32 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que también garantiza la estabilidad de los trasladados y le transmitió su preocupación en el Estado Argentino que respondió con poreridades con argumentos artificiales dignos de estudio pues son realmente malísimos y le puse en conocimiento a la Corte de Corte Suprema puede haber responsabilidad del Estado Argentino usted tenga en cuenta también este argumento de la preocupación del relator especial y también invoqué algo más señor Orlando un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Cuyallavi versus Perú del año 2021 sobre destitución ilegal de jueces y fiscales donde la Corte para hablar de inamovilidad de los magistrados echaba a mano la Corte Interamericana de este estatuto que le estaba mencionando el relator especial entonces toda esta información se la pusimos en la mesa de entrada de la Corte Suprema para que haga una excepción a su voto en el caso Bertuzzi pero ¿qué pasó? después de un año y medio de litigar litigar y creer que realmente la Corte iba a ser sensata y atender estos argumentos el 18 de octubre hace 6 meses de 2022 saca un fallo adverso remitiéndose en mi caso al fallo Bertuzzi sin decir una sola palabra de todos estos agravios esto ¿qué importó? ¿y qué importa? que sigue vigente la doctrina del fallo Bertuzzi que pretende obligar a los jueces que fuimos destituidos a rendir concurso y lograr así una remoción a plazo ilegal ahora doctor ¿a usted lo sorprendió realmente que una jueza que cumple que hace los deberes sea ascendida? que cuando una jueza cumple con la metodología acá de ser obediente sistemáticamente son premiados son ascendidos bueno en este caso la verdad que usted mencionó hace un ratito a la doctora a la presidenta de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa y yo le cuento las diferencias al doctor Riggi quiso continuar ejerciendo su función y el poder ejecutivo no solo le contestó eso sino tampoco le aceptó la renuncia lo dejó irse sin más ni más y a la jueza Ana María Figueroa una ferviente militante de justicia legítima automáticamente pidieron que se la renueve en el Senado su continuidad ¿por qué? porque uno es un juez obediente es juez amigo es juez militante y el otro no mire yo voy a ser prudente en mis palabras señor Orlando y si referirme puntualmente a los casos que me mencioné con los alcances y límites que ello importa en el caso de la señora jueza subrogante ahora le respondo lo que usted me pregunta en el caso de la jueza subrogante que actuó en primera instancia sin ser sin tener acuerdo del Senado y sobre la base de una resolución emitida por el Consejo de la Magistratura sancionado por nulidad por la propia corte en los fallos Rosa y Uriarte la verdad que los camaristas ella es responsable también por supuesto de no haberse apartado espontáneamente sabiendo su incompatibilidad en una cuestión lógica y la cámara debió apartarla lo que pasa es que como le dije intervino encima fueron dos camaristas nada más y uno de ellos era trasladado o sea que estaban todos teñidos de nulidad absoluta ese premio es lo que yo denuncié dije si usted sigue en mi caso es obvio que le van a dar el cargo si vota en contra mío y fue lo que pasó es lo que denuncié está todo escrito y esto está denunciado también en esta que usted por el motivo que me llama en la Comisión Interamericana de Hechos Humanos en el caso y es un agravio que en sí mismo impone la nulidad del fallo de la Corte Suprema de hecho el doctor Rosencrantz que votó a favor de la pretensión nuestra al remitirse a lo que él dijo en el caso Bertuzzi a favor en nuestra postura dijo no hace falta que me meta en la cuestión de la recusación de la jueza subrogante imagínese llegó a escribirlo en su breve voto dándole importancia que merecía el caso en el caso de la doctora Figueroa a mi entender ella participó como le dije de esta destitución ilegal que no tiene antecedentes desde los últimos 40 años de democracia interrumpida en la justicia federal y en su carrera profesional va a quedar como un lastre como una mácula inolvidable por haber participado como colega de la destitución ilegal ha pedido porque recuerde esto muy importante su intervención final fue a pedido de la parte demandada yo en ese entonces estaba bajo litigio contra el consejo de la magistratura y le cuento y le recuerdo que fue el consejo de la magistratura o sea la parte demandada por mí la que le despide a Figueroa escúcheme salió el decreto del poder ejecutivo dejando sin efecto el traslado de Castelli actúe deje sin efecto la surrogancia de San Martín para que ese juegue vuelva a su lugar y pese a que el litigio judicial estaba en pleno trámite ante la corte suprema y yo me presenté en la cámara federal a decirle no hagan nada porque eso está bajo litigio todavía no puede hacer nada lo hicieron igual quiero destacar el voto en disidencia del juez de Yacobuchi y Rigi que con prudencia y sabiduría dijeron no, no esto lo tiene que resolver la corte suprema donde va a trabajar Castelli entonces me parece me cierro la idea me parece una vergüenza que la doctora Ana Figueroa con este lastre que va a llevar en su vida profesional toda la vida de haber echado de haber participado en echar un juez de la democracia de la constitución nacional se preste a seguir prestando funciones o sea eso es lo que me parece una vergüenza y esa misma idea yo quiero seguir trabajando lo que tenga que ver con el Senado es una atribución del Senado el Senado en el marco de sus atribuciones sabrá qué hacer con cada caso yo no me puedo meter porque es una atribución constitucional lo que a mí me parece una vergüenza es que la doctora Ana Figueroa después de haber participado en echar por la fuerza a un juez en la democracia republicana se presente para seguir siendo juez eso sí me parece una vergüenza la última y por sí o por no porque se me acabó el tiempo pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ¿tiene plazos para resolver su caso? no no tiene plazos esto yo lo puedo ver puedo ver los resultados no lo puedo ver a estos resultados pero le dejo una cosa más déjeme este tema el Consejo de la Administratura siguió después del fallo Bertuzzi y después del fallo Castelli con la persecución de los jueces trasladados esto yo lo denuncié en la Comisión Interamericana pero le quiero dejar uno más usted recuerda que acaban de elegir autoridades del Consejo de la Administratura hace poquito establecieron una serie de temas para el plenario que se va a celebrar el 26 de abril bueno por favor fíjese que en el mismo plenario le pido a la audiencia porque esto es terrible se va a encontrar con el concurso 442 y el 461 el 442 corresponde a jueces trasladados que no debiera llevarse adelante este concurso porque son jueces que eventualmente como yo tendrían que rendir concurso y eventualmente volver a sus cargos originales me estoy refiriendo sobre todo al doctor Gallego Fedriani que hasta se excusó en el proceso de los jueces Brugle Bertuzzi pues le tocó a él como camarista diciendo que él era trasladado y se está pretendiendo cerrar ese concurso y si se logra el doctor Gallego Fedriani no puede volver a su lugar de origen y se queda donde fue trasladado mientras que también en el mismo plenario está el concurso de los colegas Brugle Bertuzzi en el mismo plenario entonces en el que se pretende terminar ese concurso o sea fíjese la patente persecución hostigamiento y discriminación en el mismo plenario se pone un concurso para ayudar a algunos jueces y se pone un concurso para eliminarlos desde el punto de vista funcional seguro una vergüenza realmente una vergüenza doctor Germán Castelli juega el camarista federal de nuestro país gracias por estos minutos a testimonios judiciales gracias por atendernos este domingo que tenga un lindo día y hasta cualquier momento este tema lo vamos a seguir de cerca y lo vamos a seguir molestando bueno que siga bien muchísimas gracias todo bien hasta luego